Y queremos que nos hables un poquito de ti, de ese comienzo tuyo en Nicaragua. Cuéntanos de ti. Yo pensé que no, yo no empecé en Nicaragua, en Nicaragua yo todavía no sabía que traía dentro esta vocación. Fui a estudiar leyes a Chile, y ahí en Chile, fruto de muchísimos factores ambientales, yo creo que hicieron que se destapara esta vocación que traía encapsulada. Y compuse una primera canción, esa primera canción se hizo un himno, a través de una serie de eventos fortuitos, nunca buscados. Esa canción a su vez llegó a una segunda, y la segunda a una tercera, y hay un momento en que me tuve que rendir ante una evidencia que yo no terminaba de ver clara, que era que mi vocación cierta era la música, más allá de lo recreativo. Y tardé como cinco años antes de irme, en que iba a dedicar mi vida profesionalmente a la música. Tengo de una familia de abuelos que se amaron muchísimo. Y tengo, se conoce en la leyenda familiar que un abuelo, entrado ya en los ochentas, todavía le hacía el amor a la abuela. Es que un día los encontraron en una acción medio sospechosa. Entonces, ocurrió esa leyenda familiar que esta noche, como estamos entre amigos, me permito. Y le pido a Dios todos los días que haya heredado algo de esos genes. Creciendo como cualquier planta fuera verde cien, en el tiempo de los aguaceros creció el amor espontáneamente. Creciendo. 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 Había un mar de estrellas blancas en tus ojos negros, y el deseo tiritaba ciego. Creciendo. 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 está permitido que entre nadie más que yo, mientras estoy trabajando, claro, de tal manera que ni siquiera tengo que defender la destrucción de una obra. O sea, no, no, no hagas eso, no existe eso porque no doy pie para que se conozca. O sea que tú eres... Yo soy el verdugo de mi propio trabajo, sí. La vida y la paz creciendo, creciendo.